Y en el norte argentino un sistema de baja presión va a determinar condiciones de inestabilidad, especialmente en corrientes, también en misiones, donde se van a registrar algunos chaparrones, algunas tormentas en forma aislada. El mal tiempo se irá trasladando hacia el sur del litoral en el transcurso de las horas del día de mañana y en el resto de la zona ascenso de las temperaturas con máximas de 19 a 20 grados. Sobre el noroeste argentino una mañana con mucha nubosidad, especialmente en Jujuy, Salta, también en Tucumán, sí lo bastante cubierto durante la mañana con vientos del este-sudeste. Luego irá el cielo con nubosidad variable, parcialmente nublado. En el resto de la zona es una mañana bastante fría, con mínimas de hasta un grado bajo cero en La Rioja. Luego temperaturas máximas que alcanzarán los 16 a 18 grados. En la región de Cuyo una mañana con mucha nubosidad. Hay mucha nubosidad ingresando por la región cordillerana hacia la región de Cuyo. Durante la mañana el cielo estará nublado, pero luego parcialmente nublado a partir del mediodía con una mañana fría y una tarde con temperaturas máximas en leve ascenso. El valor más alto lo tendremos que esperar en San Luis con una máxima de 16 grados. En la zona centro-oeste una mañana muy fría, heladas prácticamente en toda la pampa húmeda, heladas en forma aislada. El viento comenzará a soplar del noreste y las temperaturas máximas irán lentamente recuperándose. Pero atención que desde el sur del litoral hacia el norte de Buenos Aires se acercan las lluvias en forma aislada. Lluvias y lloviznas intermitentes que comenzarán ya en el norte de Buenos Aires a partir de la tarde. Y en el sur argentino allí está ingresando ya un sistema bastante importante de baja presión desde el Pacífico hacia la región patagónica. Está todavía bastante lejos, pero dejará un importante aumento de nubosidad a lo largo de toda la región cordillerana con una mañana fría, con heladas, vientos intensos del noroeste. Y durante la mañana en sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego se van a registrar algunas precipitaciones intermitentes, pero rápidamente el tiempo mejora con vientos moderados del sector oeste. Como siempre, la información la brinda el Servicio Meteorológico Nacional.